Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Leandro Cabrera, jugador clave e importante en la victoria del millón. Leandro, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes. Gracias, gracias a ustedes. Hablamos sobre las impresiones del partido, este batallado partido hasta el final, ya que ustedes sacaron la última parte, tercer, cuarto, cuarto, la victoria. Nada, primeramente darle gracias al señor por la maravillosa oportunidad y nada, nos mantuvimos enfocados en la rotación de tres que tenían el equipo contrario y gracias al señor Jesús pudimos ajustar la defensa y el mellito no nos pudo hacer daño como la vez pasada. ¿No tuvieron miedo ustedes? ¿Tú específicamente no tuviste miedo de enfrentar a un hombre tan alto como Eloy Vargas? No, 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 ya estamos acostumbrados a eso, hemos guerrillado mucho y contrincantes como él ya me han tocado y gracias a Dios me ha ido bien contra ellos. Fuiste seleccionado como el jugador novato del año del actual torneo. Háblanos, danos tu parecer de este sentir al recibir este premio como jugador novato del año. Bueno, no me lo esperaba verdaderamente, pero se trabajó grandemente para eso y se logró lo cometido y nada, seguiremos trabajando para seguirlo teniendo triunfo y reconocimiento como ese. Leandro, yo sé que esta parte no te va a gustar y es, vimos que en varias ocasiones te fuiste de manera verbal, tú me dices y yo te digo con algunos jugadores del conjunto de San Carlos, ¿qué estaba pasando en ese momento? Nada, bueno, aparte del calor, eso es calor de juego, verdaderamente somos amigos dentro y fuera de la cancha, pero en vez en cuando le suceden algunos encontronazos, algunos golpes, pero nada, le damos la gracia a Dios que no pasó más de ahí. ¿Qué puede esperar el conjunto del millón y los fanáticos de este, de esta barriada en lo adelante de Leandro Cabrera? Nada, vamos a seguir dando un buen juego y nada, que vengan apoyarnos, que nosotros vamos a luchar y a ganar para nuestros fanáticos. Esta entrevista no la vas a despedir tú, sino tu niña la va a despedir. Es varón, es varón. Ah, tu niño lo va a despedir. Bueno, pero vemos que él está ansioso de, de que, ahí vemos a Alejandro Cabrera con sus dos niños. Díganle algo bonito, bonito a papi. Habla. Leo, un fanático de los niños. Dile, Pío Deportes, lo número uno. Dile. Daniel, ¿qué es tu nombre? Daniel. ¿Y la bebé? El bebé, Dilan, Dilan José. Dilan José. Esos son los futuros, los futuros va que bolita. Gracias, Leandro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y nada, a la mi gente que sigan visitando Pío Deporte, lo uno va en deporte. Ahí estuvimos Alejandro Cabrera, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deporte.